El sector turístico sigue siendo el motor de nuestra economía, pero para que ese motor no se pare, se necesitan trabajadores cualificados. Hoy vamos a mostrarles cómo funciona un hotel durante 24 horas. Nos hemos ido hasta el Parque Cristóbal, ubicado en el sur de Gran Canaria. Cuenta con 95 trabajadores que atienden de media a unos 700 turistas día y noche. Amanece pronto en el Parque Cristóbal una pequeña ciudad con 233 bungalows en la que siempre hay alguien trabajando. La actividad comienza antes de que salga el sol. El cafetero viene desde las 3 a las 4 de la madrugada y ya estamos en marcha hasta que cerramos las 9 y media de la noche. El trabajo en la cocina es frenético. Aquí cortan, fríen, quisan, calientan, hornean, rebosan, pelan, agitan, decoran y lo hacen prácticamente durante todo el día. Comida de calidad y de buen sabor. Su primera meta, el desayuno. A las 7 y media de la mañana abre el comedor del Parque Cristóbal. Café, pan, crepes, frutas, croissants, en el primer buffet del día hay de todo. Lo sirven una decena de camareros que son los que atienden las 105 mesas de la sala. Lo más difícil es poder atender a todos los clientes con entera satisfacción. A primera hora los nuevos huéspedes cruzan las puertas del Parque Cristóbal. Los recepcionistas son las primeras caras amigas con las que se encuentran los clientes. En un día grande pueden dar habitación a unas 300 personas. Desde familias con niños hasta personas mayores, de todo, cliente alemán, sueco, en fin, hacemos de todo. Los nuevos huéspedes tienen que encontrarse todo limpio. Esa es la labor de personas como Raúl. Cada día Raúl y sus 30 compañeros se encargan de que se bungalows cada uno. Cambian sábanas y toallas, limpian el suelo y sacan brillo para que las habitaciones luzcan como nuevas. El trabajo no es fácil. El trabajo no es fácil porque trabajamos en la hostelería. Es un trabajo duro por el hecho de que hay que tirar de cama, hay que rodar muebles. Mientras unos limpian, otros comen. Desde la una de la tarde pueden almorzar, aunque la mayoría de los huéspedes prefiere disfrutar del sol. Y cuando éste se retira a descansar, al Parque Cristóbal llega la cena. La cena suele ser más... tiene que mantener más dificultades. Es lo más difícil porque hay que dar de comer a unas 400 personas de media. Y para bajar la comida, nada mejor que bailar algo. El complejo del Grupo HD también cuenta con diversión nocturna, la mejor forma de dar las buenas noches a los clientes. Y es que el objetivo del centenar de empleados de este hotel es hacer felices a los huéspedes. Y para ello todos tienen claro que deben disfrutar con su trabajo. No puedes tener a un cliente contento si tú no estás contento. Gustándote te da una satisfacción diaria. Esto es una cosa que lo tienes que llevar dentro. Estamos contentos de trabajar aquí. La noche se adueña del sur de Gran Canaria. El Parque Cristóbal atenúa sus luces, guarda silencio y coge fuerzas para volver a empezar mañana.